Continúan las protestas en Honduras y todo porque el Tribunal Supremo Electoral declaró ayer como presidente electo a Juan Orlando Hernández, actual gobernante del país. Siguen las ocupaciones violentas de carreteras que impiden la circulación de vehículos en importantes ciudades. En Tegucigalpa, los manifestantes han bloqueado varias salidas obstaculizando la circulación con piedras, quema de neumáticos y basura, mientras piquetes de policías y militares intentan desalojarlos. En algunos bulevares, los manifestantes atravesaron furgones para evitar la circulación de vehículos, lo que ha obligado a centenares de personas a caminar largas distancias para llegar a su trabajo. En la salida del norte de la capital hondureña, hacia las 8 horas local 14 GMT, las fuerzas del orden, en un intento por desalojar la calle, se enfrentaron con los manifestantes a los que desalojaron lanzando gas lacrimógeno.